Muy buenas chicos y chicas Soy Mr. Secoa Y como sabéis Viernes MOAF Y bueno En este caso Infectado Una partida Así más que nada porque como no hay mucho Que explicar al ser infectado Pues explicar un poquito Unas cositas Entonces bueno Nada más empieza el gameplay que estaba empezado Pero por suerte no había muchos infectados Pues nada Me quedo aquí un poquito más por la zona esta de aquí abajo Intento matar Y cuando ya veo que Que la cosa se empieza a poner un poco Más fea Pues como todo el mundo sabéis pues Arriba la pasarela Porque Es donde vas a estar más seguro Donde te van a cubrir El resto de tu equipo Como veréis más adelante Si no la gente va un poco más Como ya sabéis aquí no se trata de Ni de campear Ni de nada Aquí lo que se trata es de matar infectado Y que no te infecten Entonces bueno Un modo de juego Que yo recomiendo Sobre todo jugar con amigos Así en plan risas Cachondeo Ahora te mato por aquí Ahora te pincho Bueno así no Más lo que es Más diversión Pero bueno también Hay mucha gente que Que juega pues Le cuesta más sacarse lo que sería una moab ¿No? Y pues bueno Se vendería más a lo que es infectado Para hacerse Aquí un momento así un poco delicado La glismora del colega Me aparece otro Y una suerte que te cagas Entonces bueno Si nunca has tirado una moab O te cuesta muchísimo 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 Vale yo siempre lo digo Lo principal Lo más difícil es la primera ¿No? Una vez que has tirado la primera Digamos Entre comillas Ya es más fácil ¿No? Ya es menos Menos nervios Menos presión Ya la has tirado Ahí me ha pasado un cuchillo Me habéis visto Pero uff Me ha hecho las patillas Y Y lo que digo ¿No? Pues Eso ¿No? Aquí es más fácil ¿No? Cuentas con más gente Para Para ayudarte Para defenderte Bueno ¿Y qué decir? ¿No? Pues como estáis viendo Cuchillos a los carizos Al tope Entonces Cuando llevéis una buena racha Os recomiendo que Pues eso Que os pongáis Lo más cerca de De los compañeros posible Yo en este caso Estaba jugando solo Así que tampoco Que no podía fiar mucho De lo que son mi equipo Pero bueno Me imagino que ellos Tampoco deberían morir Y todos Todos Absolutamente todos Van buscando una MOAB Porque ese Que ese es el objetivo ¿No? Que ese es el objetivo Infectado El no morir Ya pero el no morir Te da el hecho De tirar la MOAB ¿No? Entonces Digamos que El destino Es la MOAB Todo el mundo Va buscando lo mismo ¿Vale? Aquí Mis colegas Que me dejan aquí Pinchado ¿Sabes? Me van a llevar el cuchillo Por todos lados Venga Y nada Pues eso Simplemente Tener suerte Que tu equipo También se tenga Mucho en vida Y matar Matar Disparar muchísimo Porque las resistencias Cuentan Ya lo veréis Al final Del vídeo Como no he llevado A las 24 bajas Pero sin embargo He tirado la MOAB Y todo ¿Sabes? Aquí lo veis ¿No? MOAB Y ahora llega El momento delicado ¿No? A mi normalmente En toda la MOAB Me pasa algo Como ya visteis En alguna O se me va la gente O no puedo tirarla Por el tiempo En este caso Pues la tiro Y estoy muerto Entonces ¿Qué pasa? Pues si matas A un montón de gente Pero ni punto Ni te cuenta Absolutamente nada Lo suyo es Quedarte vivo ¿No? Es una putada Es una putada Porque dices Coño Me hagan de quitar Un montón de puntos ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer aquí? Ya esperando el final De la partida Ya habéis visto La MOAB Con la Tipe 95 En infectado Y bueno Y como habéis visto Después de la MOAB Pues te quedas sin radar No sabes cuantos enemigos quedan No te sale Lo del cuchillo arrojadizo Cuando lo vas a tirar Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Que os sirva un poco de ayuda Que entre colegas Aquí es muchísimo Muchísimo más fácil Y si te toca en dome No te digo nada Todo el mundo Suele estar en la pasarela Así que Es bastante Bastante sencillo Es subirte ahí Y venga Hincharte a matar Bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos Que Lo más difícil Es la primera Pero que las demás Van cayendo Ya lo veréis Y nada Aprovecho Los dejo aquí La baja final Y nada Que os haya gustado Que os guste Comentar Like Lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao ¿Vebísерina? Sal Número ¿vis Ukrainian? Después No Bueno Número qué Vamos a ver